Y el mío porque yo se uní, cuando canta, cuando está conmigo, cuando tiene frío La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor Hoy es el ritmo, hoy es el ritmo, al ritmo de cumbia, la presencia de Nautilus, para mi Oye ese ritmo, venga, y eso va El ritmo, el sol, venga, y eso va ¡Que no da!